La misión de observación electoral denuncia posible boicot el día de la revocatoria a la alcaldía en Bello. En Remedios continúan las protestas por la falta de agua. La gente indignada ha encadenado la entrada del Palacio Municipal. La falta de una planta de tratamiento de aguas residuales ha convertido al río Apartadó en una cloaca a cielo abierto. En el corregimiento de Sucre, municipio de Olalla, recurrieron hasta la oración para aclamar que llueva. Una de las quebradas del cacerío está a punto de secarse por el intenso calor. 386 millones de pesos son invertidos por varias instituciones para mitigar el impacto de las crecientes del río Concepción. La gobernación de Antioquia recordó que en 36 municipios del departamento la actualización catastral se inició desde el primero de enero de este año. Necesariamente se van a generar incrementos relativamente grandes en algunos procesos. El diputado Rodrigo Mesa le dijo a sus contradictores que él nada tuvo que ver con la jornada de protesta que vivió en Vigado el pasado viernes. Ante los diputados de Antioquia, el gerente de Autopistas para la Prosperidad explicó que los recursos para el megaproyecto ya están plenamente asegurados. Esta noche el politécnico Jaime Isaza Cadavid está de fiesta. La institución celebra 50 años de vida académica. La programación del Foro Mundial Urbano ya está lista. La ciudad podrá disfrutar de cerca de 150 actividades simultáneas, llenas de arte, conferencias y mucho urbanismo. Vamos a entregar las primeras dos uvas a la comunidad en Moscú y en Versalles. Luego de dos días de paro, esta tarde se levantó el cese de actividades de los transportadores de dos rutas en la Comuna 13 de Medellín. Medellín quiere ser poderoso nuevamente, esta vez ante millonarios en el Atanasio. Nacional vuelve a Copa en casa. Osorio no descansa con los trabajos de definición. Gremio ya está en Medellín. El equipo brasileño llegó sin ser Roberto. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias. Antioquia es un caramelo ya premió a los primeros ganadores. Medellín, una ciudad donde siempre florecen los jardines. Adiós.